Hablamos con el Magíster en Informática y Educación Virtual, Edgar Palmiro, quien nos explicó qué cuidados tiene que tener la población y en especial los padres de familia, para evitar que los menores sean objeto de trato y tráfico de personas a través de las redes sociales. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta siempre es vigilar quiénes son las amistades de nuestros hijos. Y, por supuesto, en el caso de las redes sociales, esto se complica porque uno puede aceptar un contacto, incluso viendo una fotografía, etc. Asimismo, la prevención debe ser una prioridad para el cuidado, especialmente menores de edad. Lo que tenemos que ver es cuando alguien nos pide una solicitud de contacto, por ejemplo, en el caso de Facebook, antes de aceptar cualquier cosa o incluso después de aceptar, uno tiene que indagar quién es el que nos está solicitando esa solicitud de amistad. Pero, ¿cómo descubrir quién realmente es esa persona que se oculta a través de cuentas falsas mediante redes sociales, con el propósito sólo de captar víctimas y cometer actos ilícitos? Y una de las cosas que uno puede ver o observar fácilmente es que cuando es un perfil falso, generalmente no tienen muchas fotografías personales, ¿no? Son, qué sé, imágenes de cualquier objeto, cosas así que nos revelan, digamos, la actividad de una persona, ¿no? Por otro lado, el Facebook sería la plataforma preferida de personas para cometer este tipo de hechos. Y claro, el que Facebook es la que más se utiliza en esta parte del mundo, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en Bolivia, ¿no? Hay más gente en Facebook que otras redes sociales, ¿no? Hay otras redes sociales, digamos, que no son peligrosas, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Más para profesionales. Sin embargo, las políticas de seguridad que exigen las redes sociales varían de una a otra. El problema de Facebook, por ejemplo, es de que admite a una persona sin ver, por ejemplo, sin que esa persona publique una fotografía con un rostro, ¿no? Hay otras plataformas que sí exigen eso. Así también existirían otras formas en que gente inescrupulosa opera de manera sistemática. Nuestros hijos están en un grupo de WhatsApp. También es bueno saber quiénes son los administradores del grupo, ¿no? Porque también pueden ser utilizados, ¿no? Estos grupos para, no solo digamos, para captar o para mandar, digamos, ¿no? Imágenes que en determinado momento pueden ser utilizadas, ¿no? Para extorsionar a los menores. Las sanciones que cada red social tiene en sus políticas internas son distintas, pero serían difíciles de ponerlos en práctica. Y te llegan a eliminar, ¿no? Porque son redes muy grandes, ¿no? Son mundiales. Entonces es muy difícil, digamos, ¿no? El controlar una red de esa magnitud. Pero aún así se podría detectar cuentas falsas si alguna persona corriera con algún peligro o sea acosada. No es muy fácil, ¿no? O sea, se puede detectar una cuenta falsa con cierta facilidad, ¿no? Pero lo que no se puede es detectar el motivo con que lo hace.